Ayer, al mismo tiempo de que anunciábamos que en el mes de octubre se había reducido el homicidio en 49% frente al año pasado y que llevábamos 7 homicidios menos que en el año 2021 en lo corrido del año, veíamos que una bala perdida impactaba a una joven de 14 años y acababa con su vida. Un hecho que tira al traste todas las estadísticas y nos pone a pensar que estamos muy lejos de sentirnos seguros en Colombia. Hace un par de días, Claudia López alzaba la voz y pedía acompañamiento de las autoridades judiciales y eso desencadenó una serie de acusaciones en donde seguimos salvando nuestras responsabilidades individuales o como cuerpos colegiados, como los jueces, como los congresistas, como los alcaldes. Y la única realidad es que el colombiano, el barranquillero, está sintiendo que no está habiendo una gestión efectiva de la seguridad. Nos están reclamando acciones, nos están reclamando que las cosas funcionen, que quieren ver a los delincuentes tras las rejas, que quieren ver las ollas de vicio en sus barrios cerradas y a los jíbaros que actúan con violencia tras las rejas. Tenemos mucho que hacer y no lo estamos logrando porque de alguna manera no estamos trabajando juntos. Como alcaldes estamos listos para empezar una conversación que debemos tener sin tapujos. Decirnos la verdad y trazar una hoja de ruta para cambiar lo que haya que cambiar, para sacar al que haya que sacar, para denunciar al que haya que denunciar, pero lograr que los bandidos que capturamos sean puestos tras las rejas. Si algo está fallando en el sistema investigativo, cambiémoslo. Si hay que poner más inversión, estoy listo y estamos listos los alcaldes y los gobernadores. Si hay que cambiar la ley, pues sentémonos con los congresistas en esa misma mesa y cambiémosla. Esa es la única reforma a la justicia que le importa a los barranquilleros y a los colombianos. No nos importa cuántos años se elige un magistrado, si lo hace de manera vitalicia o por periodos. Nos importa que la justicia impere, que la impunidad se acabe y que podamos vivir tranquilos. Ya no queremos dar noticias como esta. Me rompen el corazón. Es por eso que convocamos y les pedimos a los diferentes entes que gestionan la seguridad a que busquemos una salida, porque hoy no estamos respondiendo el mandato que nos dio el pueblo colombiano y específicamente el pueblo barranquillero. Nosotros somos una parte de un sistema muy grande. Tenemos que sentarnos con un sistema y solucionar esto. Hagamos lo que nos demandan los barranquilleros.